Como una mirada hecha en sonora ¡Suscríbete al canal! 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 La Universidad Tecnológica del Valle Universitar se conforma por un pandemite integrado por estudiantes de la ingeniería y desarrollo de la universidad sustentable. La historia, la universidad, la universidad. Paso corto. Firmes, ya. Nosotros los mexicanos. A estas jóvenes que vienen, sabemos que el desarrollo... Saluda. Ya. La Universidad Tecnológica del Valle Universitar. La Universidad Tecnológica del Valle Universitar. Se presenta. Buenas tardes. La labor de la Cruz Roja. Realizando maniobras es de carácter voluntario. Como pueden ver, estamos... el cráneo cérvico dorsolumbar o como bien ustedes la conocen como una camilla rígida. En su cuenta y en plena coordinación realizan el levantamiento del paciente para como ya lo habíamos señalado, llevarlo al hospital correcto. En estos instantes están trasladando al paciente, lo están subiendo a la ambulancia y canalizándolo al hospital adecuado. Un piloto y dos a bordo para atender. Por el favor de su atención, mil gracias. Cruz Roja Mexicana, Delegaciones de Quilpan. ...de Protección Civil y Andero, con música de Jesús, a bailar. Un amigo es quien brinda su mejor servicio y mayor esfuerzo cada vez más. Cada vez que suena un alarma, es que no es... ...el más o menos afortunado de los hombres. No hay razón para salir apresurados y... ...en el reconocimiento al enórico grupo de banderos del Sintín Panamá. Agradecemos también a este grupo de voluntarios de rescate ...que también están participando en los sueldos. Y es así como... ...el Honorable Ayuntamiento Municipal de Sintín Panamá, encabezado por el Intendido Silviano Chávez Pedraza, Presidente Municipal Constitucional, de los integrantes de la Honorable Asamblea Municipal. ... ... ... ... ... ... Gracias.